Hola muy buenas a todos continuamos cuando habíamos dejado en Jack y bueno seguimos con esta aventura que ya falta poco a poco para llegar al final de la historia y bueno en el anterior capítulo vimos a Errol como de verdad que estaba vivo aunque ya lo sabíamos pero que de verdad estaba consiguiendo bueno estaba aliado con los oscuradores para acabar con el ecoluminoso lo que no sabes que los oscuradores pues bueno van a su puta bola y hacen lo que están de los cojones y bueno ahora tenemos que conseguir un vehículo para poder ir al templo porque recibimos una la llamada bueno si la llamada de nuestro amigo el monje sablin este diciendo que necesitaba ayuda de que Errol estaba destruyendo con los oscuradores el templo así que tengo que coger el ondulador y sabéis por qué porque tenemos que llegar al mismo templo de siempre que está en la puta puñeta ah vale que no hemos salido aún de aquí igual no recuerdo si hay que llegar hasta ahí pero bueno ya creo que es una de las pocas veces que vamos a ir ahí más que nada porque tenemos ya casi todos los santos poderes creo que nos falta solo uno del el eco luminoso que creo que es el que nos van a dar ahora luego así que no hay problema ahí va ahí va ahí va ahí va ahí va ahí va no ya sabía yo que me iba a estampar ya sabía yo ya sabía yo si tengo cuidado con estos cabrones lo malo del desierto es que cuando ya te lo pateas 20.000 veces que te has pasado el juego ya haces estas cosas hasta los cojones y es que es eso el juego realmente si lo alargan más es porque tienes que ir a tomar por culo siempre con el coche este y para hacer las misiones secundarias pues como que también porque por aquí también hay misiones secundarias por el desierto tipo de encontrar los artefactos en el menor tiempo posible o cosas de ese tipo pero bueno ya estamos aquí no sé que este no sé que este ya sabía yo ya sabía yo ya sabía yo hay una liar ue ahhh casi no llevo nooo nooo la estoy liando nooo sabía yo que esa madre mía la que lia voy a irme el último turbo si que no hacía falta el último turbo si que no hacía falta pero es que me han liado tanto que tengo mucho cuidado aquí que este es un salto normalito ahora para allá creo que es la primera vez que fallo un salto de estos no? siempre lo suelo hacer perfectillos vamos la verdad es que de verdad me encanta este colegio pero no pasa nada si te giras ya veras me he muerto una hostia joder macho de verdad si es que ya veis 4 minutos para llegar hasta aquí bueno 4 si realmente si 4 porque entre que hemos venido andando y ahora volando osea vale paramos aquí y a ver que pasa creo que vamos ahora a la misma sala de antes pero ahora tenemos que eh ah poder portar este no? si eh que es eso? lo igual si no hay que luchar ostias ostias bueno para los que no visteis en anterior capitulo que hacía ese arma pues ya la veis estos cabrones la bala que nos han dado pero aun salen mas muere ya hombre ya esta van a seguir mas vale parece que se han calmado pop pop que se ha abierto ah la puerta esa ah no yo no quiero salir quiero entrar por aqui tampoco a ver donde hay que ir vamos a mirar y mostrar mapa vale faltas por vale hay que ir ahora por por la misma zona bueno si lo quiere asi va a hacer que a otro pateo osea esto se abria los pinchos no no joder ya estan dando vamos a saco hombre es una putada volver a venir por aqui joder me han hecho con ataque estamos full de eco oscura asi que no hay problema a ver si pues casi ya era dale izquierda no me acuerdo ya de esto no me acuerdo ya de esto ostia uuuu lo que pasa es que gasto toda la carga de jack y aun no muere no nada mira que haberme los cargado antes de hacer esto es que no me acuerdo ya de jack había que destruir esa puerta la puerta de jack vale estamos ya full a ver si muere vale hay muerto vale pues han ido aparta eh me encanta este efecto en serio este ataque es la puta ostia y asi lo hacemos aqui para cargar otra vez vale pues han sido maljos en abrirnos las puertas antes de volver a hacer esto otra vez asi que muchas gracias ábrete es eso vale vale en serio que lo estas juntando como se abre eso? no era por aqui? ah no hay que ah vale por aqui es donde iria la prima vez y ahora hay ah vale ahora que podemos destruir eso vamos por otro lado otro extremo vale vale ya lo he pillado no me había fijado bien lo que pasa es que vale esto no es vale es aqui vale quitamos el jack que no queda mucho y a ver si lo vamos a volver a actualizar y a ver si lo vamos a volver a actualizar aunque ese pek no necesitamos y voy a estornudar lo vemos vale madre mia jode me siguen a morir es que no quiero ahora saltar y que me maten vale estamos full jodeo vale perfecto vale 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 va a pasar un rato ostia era esta joder no esa no era esta es la no si la de los en serio madre mia que debi ostia me queda poca vida no me había fijado no mal que aqui hay un punto de control que hay que hacer algo tiene pinta como que van a salir enemigos pero no vale poder luminoso porque lo vamos a necesitar y aqui habrá saco siempre hay en todas las salas estas a no ser que las hayamos recogido ya entonces nos den bueno antes de hablar con esto vamos a coger las que hay aqui bueno aqui hay un huevo aqui hay otra no pues nada a ver que poder nos dan ahora sera sera el de volar de nuevo vuelves a estar en mi presencia valiente guerrero y volveré a recompensar tu heroismo te otorgo un nuevo poder luminoso que te ayudara a llegar a lugares nuevos lugares que solo estan en tus sueños no esto 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 es lo que mola agitar a las creo que hay que ir para allá asi que es lo mejor poder hay que llegar hasta allá a ver ah no vale ah ahora hay que ir para arriba vale 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 ya me acuerdo de esto ahora tenemos que ir volando ya que no se podia pegar de este modo al menos el giro no se puede pero puñetarse asi perfecto eso se va a destruir osea tiene una pinta de que se va a caer uy rapos no nuevo precursor vale 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 no se si ahi vale perfecto y ahora ahi vale y ahora se supone que ahi no vas por aqui a ver no vale ahora hay que pasar por el delante vale vale no no llego hasta allá no no entiendo esto no no entiendo esto no es verdad uff no se si me vamos a llegar hasta allá no no ni de coña aaaa en serio hay que volver a empezar pero esto es lo que mas odio de verdad no podian poner un punto de control o algo es que tampoco es indicap…. donde habia que saltar por ahi ahora seguramente lo voy a ir a ir a ir en serio había que saltar por ahí, que fácil no se que ya veréis, ya veréis pa 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 nooo ah vale vale, nada de meta coger estos, que a veces es un coñazo volver al colo otra vez creo que no hacía falta volver aquí, pero bueno vale yo iría hasta allá vale perfecto y ahora donde esta nuestro amiguito, para que nos enseñe lo que nos viene Errol ya sabe como conectar con la nave de los oscuradores ya nos va a dar el artefacto para intentar destruirlo liberar horrores peores que nuestras peores pesadillas no está todo perdido lo más importante se lo oculté a Errol me había equivocado contigo tienes la armonía que puede salvarnos a todos pues tú para ser un monje chocantón y super grillado vestido con plástico y con la cara pintada tampoco estás mal ahora he visto la verdad y estoy en paz al menos he podido ver el rostro de mis creadores gracias pequeño sí vale pues nada ya tenemos el artefacto ya tenemos que ir de vuelta al puñetero jardín es que de verdad es que esto es una putada porque nos hacen dar tantas vueltas a no ser que haya una misión en el vuelo hay que volver ahora otra vez a la santa ciudad necesitamos el Spargo se está registrando un movimiento importante sobre las aguas no es una tormenta es otra cosa debe de estar relacionado con esos satelites oscuros que hemos visto eres el mejor tirador que teníamos ya ha llegado el momento de pagar tu deuda vuelve tan pronto como puedas lo de pagar tu deuda me recuerda a lo de Jack Spargo pero bueno ahora tenemos que ir a la ciudad o sea a la ciudad al pueblecillo a la aldea es que digo es que sé que ahora con el artefacto este que tenemos hay que llevarlo al bosque este que habíamos levantado todos los escuditos estos para levantarlo pero faltaba alguna cosa más pues ya está era eso que nos faltaba uff pues ahora hay que intentar proteger la ciudad que creo que sé uff creo que sé que misiones va a ser subirnos a la torreta hasta que nos subimos una vez para hacer la puntería pues lo mismo por eso ha dicho eres junto a los rotilladores vamos a ver lo que pasa es que ahora es que esta no es cabezas chapas estos bueno yo lo llamo cabezas chapas pero no son cabezas chapas vamos a ver si podemos saltar en todo el vuelo este lo hacemos así vale perfecto o no podemos vamos a intentar saber cuanto antes vamos a intentar saber cuanto antes porque esto es una puta mierda parece que es que este ahí pero es que esta a tomar por culo no ya están las dunas estas madre mía no 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 mala mierda acelerame ay no cabrón quería destruirte donde estas ah no no hemos cogido el este y tu tuyo si creo que con este me basta a ver si me deja no me deja coge un poco velocidad para hacer esto no mojo que tiene porque ya me encantaba esto braau de verdad el mejor vehiculo de la historia del Jack y que lo saltamos ahí guau vale vamos a depender de nuestros amigos y de paso cogemos un pajarito de estos un chocobo que llamo yo no es un chocobo pero hacen gracia ay no hay aquí siempre habia uno y ahora este esta ahi ah no si si que hay no se habia cargado o algo no se bueno pasamos de esta gente eh aunque no tanca este bueno no chapas no estos son los curadores no tan solo estos puro y vamos directamente a la misión porque si no va a hacer este gameplay también largo si no quiero ahí pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa no con cuidado ta-da-ti-da-ta-ta-ta corre pajaro vuela se libre Vale, ahora subimos Eh, no, no, no Putas escaleras Vale, ahora subimos aquí arriba Y vale, apuntad ¿Veis aquello que os baja? Pues eso es lo que hay que destruir Vale, lo que pasa es que van a ir viniendo Cada vez más y hay que destruirlos rápido Porque si no Y a esto también Tiene forma como de alien O sea, es tan guays Un alien pero en grande ¿Más he visto desde lejos? ¿Por qué le falta la pierna esa? A destruir, hostias, mierda Que nos miren por el lado, no me da cuenta Eh, esto ya es emoción, ¿eh? Hicimos un trato Hicimos un trato Solo en uno ¿Qué estás contando? Vale Me están viniendo por todos lados Los disparos estos de mierda A ver si recibimos a este bichejo Vale ¿Qué más falta? A ver Vale, por ahí A ver si sobrevimos esta bichejo Ahora Me están viniendo también por allá Pero ¿cuántas pelotas hay aquí, tío? Oye, macho Bueno, macho ¿Verdad? No No vienen 20.000 pelotas Bueno, o sea, no sé Ya, me estoy comiendo ahí en pleno La pierna, la pierna Ah, ya está, ¿no? ¿Qué? Ah, ¿en serio viene un hano por aquí? Lo peor es que hay que hacer esto bien Porque si no hay que volver a repetirlo Es un coñazo Pero Que hagas Joder, macho Al menos no os ha quitado ni a mitad Y está bien Porque si no habría que volver a repetirlo Vale, una máquina más A ver, nos cargamos a ese cabrón Y se nos acabó Perfecto Pues dale Creo que se ha bugueado la imagen, ¿eh? No desesperéis Hasta el hierbajo más humilde encuentra refugio entre las rocas Espera ¿Cuándo estuviste al mando de Villa Refugio? Accedí al trono durante las guerras de los cabezachapas El varón Praxis me traicionó Y me desterró a la estepa El resto ya lo sabes Bueno Aquí está el tercer y último amuleto de combate Ahora eres uno de nosotros Este amuleto es un señalizador Si alguna vez nos necesitas Úsalo para llamarnos Recibe también este regalo Es que no se ve la imagen Este blindaje especial de precursor Que dicen que usó el propio Amar Lo guardaba para mi hijo Pero eres tú Quien debe usarlo en estos tiempos difíciles Gracias Yo no tengo nada para ti Tú nos das esperanza, Jack Es suficiente regalo Bienvenido al clan Se ha buggeado el puto vídeo Y no se ha visto O sea Al menos Al menos Habéis escuchado todo Las lecturas indican que Errol ha dado la alerta Y se han activado los escudos de la nave oscura Aunque lograremos activar el sistema defensivo planetario ahora Podría no tener efecto Tengo la impresión de que el astroscopio del bosque refugio No se limita a observar las estrellas Debes tener cuidado Han tomado el bosque criaturas oscuras Llegar hasta el astroscopio será ahora toda una hazaña Pues nada Pues nada chicos Voy a dejarlo aquí